Yo iba pa' Santiago y pasé por Bonau Yo iba pa' Santiago y pasé por Bonau Y a mi me dieron agua y me lao y con arroz Pichao Y a mi me dieron agua y me lao y con arroz Pichao Pichao, Pichao, me la ropa Pichao Pichao, Pichao, me la ropa Pichao Pichao, Pichao, me la ropa Pichao Y a mí me dieron agua y pelado y un jarrón pinchado Pinchado, pinchado, el jarrón está pinchado Pinchado, pinchado, el jarrón está pinchado Me sobra doctor, me sobra doctor Pinchado, pinchado, el jarrón está pinchado Pinchado, pinchado, el jarrón está pinchado Pasé por Barranquilla, caramba, y me fui yo de lao Pasé por Cartagena, caramba, y me fui yo de lao Pinchado, pinchado, el jarrón está pinchado Pinchado, pinchado, el jarrón está pinchado A bailar el carabiné, a bailarlo en la ponte del pie A bailar el carabiné, a bailarlo en la ponte del pie Para tú te acupras jabón, pa' que laves tu camitón Y te metas en un rincón A bailar el carabiné, a bailar el carabiné A bailar el carabiné, a bailarlo en la ponte del pie A bailar el carabiné, a bailarlo en la ponte del pie A bailar el carabiné, a bailarlo en la ponte del pie A bailar el carabiné, a bailarlo en la ponte del pie A bailar el carabiné, a bailarlo en la ponte del pie Mire niña que vamos a ver, vale coño bailando un pie Este rey del carabiné, y lo mismo que don Manuel A bailar el carabiné, a bailarlo en la ponte del pie A bailar el carabiné, a bailar el carabiné, a bailarlo en la ponte del pie Dime niña quien te besó, a la orilla de la espaliza Dime niña quien te besó, a la orilla de la espaliza Que la culpa tuvo tu madre, que la justicia no hiciera nada Que la culpa tuvo tu madre, que la justicia no hiciera nada Ah, el merengue de la espaliza Ah, el merengue de la espaliza Si tu madre tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Si tu madre tuvo la culpa Tu papá tuvo mucho más Cómo fue que se descuidaron Que la justicia no hiciera nada Cómo fue que se descuidaron Que la justicia no hiciera nada Ah, el merengue de la espaliza Ah, el merengue de la espaliza Si tu quieres que yo te diga que a donde fue que yo nací Si tu quieres que yo te diga que a donde fue que yo nací En la tierra del arco iris, en San Pedro de Macorís En la tierra del arco iris, en San Pedro de Macorís Ah, el merengue de la espaliza Ah, el merengue de la espaliza Y en el merengue de la espaliza Macari y Felepa fueron a bailar Para la gran fiesta Que es la capital Felepa bailaba Con José Manuel Y dice Maruca Hoy no quieren ser Macario bailaba Mediapambichao Macario bailaba Como Tanilao Macario bailaba Con Siñapresica Macario bailaba Con su vecinita Macario bailaba Con Golpe del lado Macario bailaba Con Comay Felipa Macario bailaba En el limonaje Macario bailaba Macario Señapresica Siempre es Música 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 Música